¡Ganistán! Central en tierras altas. ¡Ganistán! ¡Ganistán! 34 grados norte, 68 grados este. Se acerca un convoy a las 0.600. Hay que asegurar el perímetro. Copiado Este es el lugar en donde el dron descubrió rastros de calor Tengo a uno Tengo a uno Tengo a uno Suéltala La próxima vez tú serás el cebo Bandido 3-4, el área está asegurada, repito, el área está asegurada Copiado, vamos en camino Puesto de combate punto Cuatro llamadas perdidas Sofía Ya era tiempo Papá, ¿está pasando? ¿Qué sí está pasando? Ya pasó Hola tú Hola pequeño Oh, wow Es hermoso Sí, y ya está hablando Sí Creo que lo escuché decir, papi, será mejor que regreses aquí y ayudes a mamá a cambiar pañales Pronto cariño, pronto volveré Te amo Yo también te amo Hola Marshall Hola Marshall Te extrañamos ¿Ya tuvo el bebé? Sí, míralo ¡Oh Dios! Sí Felicitaciones Sí Niño feo, definitivamente es tuyo Volverás a enlistarte No lo sé ¿Crees que Sophie se quedará si lo haces? No lo sé Entonces, ¿qué demonios vas a hacer? Entiendo, no lo sabes ¡Sargento! ¡Sargento! Ahora sé dónde lo había visto antes, señor Ganó la clase 450 en lo de Tannir en 2015 Todos pensaron que Kurt Walker lo iba a conseguir Déjame verlo Oh, es una buena foto No nos dijiste nada, Bennett Pudo ser profesional, señor ¿Qué está haciendo aquí con nosotros? Ah, correr por trofeos no me interesa, ¿sabes? ¿Trofeos y qué hay del dinero? Sí, y las chicas Ya tengo una chica ¿Y el dinero? Oye, siempre supe que quería servir Cuando descubrí que podía correr para los Rangers Supe que era lo que quería hacer No, no, es decir, lo entiendo Yo también rechacé un muy buen trabajo En Taco Bell, administración 33 grados norte, 67 grados este Aseguramos este lugar hace meses El satélite muestra actividad intermitente de nuevo ¿Hueles eso? Sí Alguien se prepara el almuerzo Bandidos 3 y 4 en el blanco Asegurando el objetivo Andando Asegurando el objetivo No ¡Railick! ¡Ambricarion! ¡Daleo! ¡Daleo! ¡Mártidao! ¡Railick! ¡Quítate abajo! ¡Ambricarion! ¡Demonios! ¡Vamos, muero! ¡Railick! ¡Quédate abajo! ¡Opura, matado! ¡Opura! ¡Quédate abajo, amigo! ¡Aguanta, aguanta! ¡Bandido 3, 2! ¡Este es Alpha 2, 5! ¡Tenemos águila caída! ¡Repito, el águila caída! ¡Tenemos águila caída! ¡Tenemos águila caída! ¡Tenemos águila caída! ¡Estamos bajo ataque! ¡Lanzaré explosivo! ¡Repito, lanzaré explosivo! ¡Roger Alpha 2, 5! ¡Q! ¡RF! ¡Positivo! ¡Agárrese fuerte! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Vamos, andando! ¡Aguila! ¡Vamos, aguanta! ¡Ya casi llegamos, amigo! ¡Aguanta! ¡Ya, ya casi llegamos! ¡G !!! ¿Cómo se siente, sargento? ¿Sargento? ¿Riley? ¿Dónde está Riley? Está en cirugía. Ha estado ahí toda la noche. Están haciendo todo lo que pueden por él. Pero... Para ser franco... No luce bien. Hay algo más de lo que quiero hablar contigo. Ahora salvamos tu pierna. Pero tienes múltiples fracturas en tu pie. Y no hay manera de saber si sanará bien. Por lo tanto, recomiendo subtalar el hueso del talón. Es la única manera de garantizar que serás capaz de volver a caminar sin dolor. Pero... Disminuirá... El movimiento en tu tobillo. Y no serás capaz de correr de la misma forma. No, gracias. Lo cual es algo que desalentaría en cualquier caso. Tal vez... Deberías tomarte un tiempo para pensarlo. No lo necesito. Correré el riesgo. No creo que entienda el alcance real de sus heridas, sargento. Incluso si sanas... Con una barra en tu espalda y tornillos en tu pierna, hijo... Ya no conducirás para el ejército. Recomendaré una alta médica. Lo siento. Un año después. Es... ¡Penet! Renzo. ¿Ya está lista? Sí, ya está lista. ¿Qué tal? Amigo, amigo, déjame ayudarte con esto Lo tengo, estoy bien Si te lastimas en mi tienda, Sophie me golpeará como una piñata y lloraré Soy un lloro Es embarazoso De acuerdo Hora de partir Elevando el balance ganador ¿Sabes quién es él? Seré el doble de rápido Espera, 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 ¿estás bien? Sí, ni siquiera lo sentí ¿Ni un poco? No Ni siquiera saben si volveré a sentir algo Solo debo ir a terapia ¿Quién es ese? Es el hermano pequeño de Kurt Walker Él ahora también corre ¿En serio? ¿Y es bueno? Lo es, tiene un pequeño patrocinio de mi primo, en realidad Correrá su clasificación este año Aunque te diré, no es tan rápido como tú a tu edad Muy bien Vámonos, cariño No te importa si salgo temprano, ¿cierto? ¿Estás bien? Sí, amigo De acuerdo, gracias por el día difícil Moto Michi Cariño, espera Sophie, estoy bien No, 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 no Cariño, estoy bien Detente Entra Dame Gracias Yo lo haré ¿Listo? Sophie Cyrus ¿Listo? ¿Estás bien? ¿Lo tienes? ¿Por qué no me dejas ayudarte dentro? ¿Estás seguro? Bien, lo que sea. ¡Hola, papá! ¡Hola, amigo! ¡Hola, cariño! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Estoy bien! Sí, hemos estado conversando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tractor. Tractor. ¿Lo escucharon? ¿Escucharon eso? Sí, es un tractor. Eso es correcto, amigo. ¿Dónde ha estado papá? ¿Quieres decir hola, papá? ¿Quieres ir con papá? Ten cuidado. Vamos. ¡Harley! ¿Está bien? Bien, bien, bien. Está bien. ¿Es el perro? Sí. ¿Quién es el perro? No hay problema. ¿En serio? De acuerdo. Creo que ya fue. Lo tengo. Estamos bien. Lo tengo. Es muy pesado. Se portó muy bien. ¿Cómo estás tú? Sí, ya sabes. Sí. Mira. Día duro. ¿A dónde está yendo? Por favor, intenta probar uno de estos por mí. Por favor, solo uno. Vamos, cariño. Por favor, solo... ¿Queda queso? Espera, siéntate. Yo lo traigo. Sophie, yo puedo... Ya lo traigo. Oye, amiquito. ¿Está bien? ¿Ya escuchaste sobre el B.A.? Gracias. Lo mismo que la última vez, siendo procesado. Cal, lo juro. Cuando él finalmente lo consiga, podremos ser capaces de ayudar más. Si esta sequía no termina, no importa. Los precios de los alimentos subieron de nuevo. ¿Y qué vas a hacer? No hay nada que hacer. Tenemos que tener alimentos orgánicos para mantenernos en el estado orgánico de la lechería. Ahora, despediré más hombres y me levantaré más temprano. Oí que llegaste tarde anoche. ¿Pasa algo? Tuve que reemplazar la bomba en el tanque. ¿Ah, sí? ¿Necesitas una mano? Cariño. Cariño, yo puedo. Estoy de acuerdo con que estés sentado reparando motocicletas, pero no quiero que estés en pasarela. No, está bien. Oye, solo voy a hacer un par de ojos más. No haré gran cosa. Exageres. Sabemos que estarás ahí en dos minutos. Sophie, tengo que mantenerme activo. No puedo simplemente sentarme todo... No riesgos innecesarios. Fin de la discusión. Creo que tal vez podríamos hablar de esto. Tengo que alistarme para las clases. Gracias. Voy a salir un rato, Marshall. Está bien, papá. Está bien. Todo está bien. Vamos. Vamos. Eso es. Está bien, amiguito. Vamos a dormir. Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¡Marshall! ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Te lastimaste? No. ¿Estás seguro? Sí. ¿Quieres ir al hospital y que te revisen? Estoy bien, papá. Estoy bien. Solo intenté. No pude. Va a tomar un poco de tiempo. Solo tomará algo de tiempo. Ey, 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 ey. Está bien, amigo. No pude cambiar la voz. No pasa nada. Solo tomará algo de tiempo, hijo. ¡Ey, Benne! ¡Ey, Benne! ¿Por qué no me llamaste? Ya la tengo. ¿Qué vamos a almorzar? ¿No te parece divertido que trabajaste disparándole a los árabes y ahora trabajas para uno? Hora de partir. ¿Por qué pasaste con un pariente mientras estabas allí? Eres un idiota. No sé de mi primo, Mahmoud. Hace mucho que no sé de él. ¿Y si por casualidad le disparaste? Uniceja, gran nariz, un poco gordo. Apenas incursionó en el terrorismo cuando no estabas, pero si pudieras llamar. Sé que crees que los niños blancos criados por el maíz no sabemos nada, pero tu familia es de Irán. Eso te hace persa, no árabe. Además, eres de Asia, así que eres asiático. Ya sé por qué me gusta esta salsa. El color del estilo. Oye, quiero darte las gracias. ¿Por qué? Por darme empleo. Todo es lento por aquí, no me necesitas. No todo es caridad. Reconstruyes motores más rápido que cualquiera. Y además te pago por hora, así que funciona para mí. De acuerdo. ¿Tu pierna mejora, cierto? Algo sí. ¿Pensaste entrenar a otros? Podrían ser más de 100 por hora. Aquí ganas menos. Un poco más. Los niños aprenderían de ti. Muchos lo hacen. No creo conseguir a nadie a quien le interese. ¿Cómo? Ellos admiraban cómo solías correr. No es fácil decirlo, amigo. Debemos cerrar temprano esta noche. ¿Por qué? Porque esos son Chris y mi primo. Amir Pasha, Abul, Agaranzulu, Rogiel. Pero lo conocen como Tony Pantera. Y no vinieron a saludar. ¿No se llevan bien? Coordinaba a su equipo de carreras cuando jóvenes. Pero era un excéntrico. Siguió metiéndose en peleas y... Digamos que no terminó bien. Y ahora él coordina a su equipo y cuando se trata de motocicletas, le gusta gastar dinero. Solo sonríe. Equipo Pantera. Así que aquí es donde mueren los sueños, ¿eh? Tony, agradable como siempre. Cyrus, veo que todavía eres una flor delicada. Ese cerdo no tuvo oportunidad. Aún tiene la Big Mac en las manos. Bennett. Hola, Kurt. Este tipo solía hacerme pasar un mal rato en la pista. Lo recuerdo. Felicidades, amigo. Gracias. Sí, escuché que tú te uniste al ejército. Estaba sorprendido. Pero... Hey, regresaste en una sola pieza. Eso es muy bueno. Entonces, ¿cómo puedo ayudarlos? Kit de suspensión para una KX. Trasero o delantero. ¿Qué crees tú? Bien, tengo un kit justo aquí. Vamos. Los más vendidos de América. Estaba afuera. Tercera vuelta, descansé para el salto y luego corté con fuerza por la izquierda. Creo que estás recibiendo demasiado aire del monte, Whitney. No, no, no es eso. Sí, sí lo es. Esto no es un juego cualquiera. Tienes que mantenerlo lento. Superservicio. Moto Miss Chief. Sí, sí, sí. Con la instalación serán unos ocho mil dólares. Oh, genial. Así es como irás más rápido. Circuito Glen Helen. Escucha a tu hermano. Él es profesional. Sí, y estás frenando muy fuerte. También tomaste ese giro demasiado tarde cuando sales de la mano izquierda. Tienes que asegurarte de tomarlo bien. Sí, lo entiendo. Oye, si vas de par en par y giras tarde a la izquierda, serán diez millas por hora saliendo del chicane. Sí, pero entonces dejarías un lado abierto. Es un movimiento arriesgado. Muy estúpido si me preguntas. Si pasan a dejar la moto mañana, puedo tenerla lista el fin de semana. Oye, si hay alguien atrás, solo lo dejas pasar, ¿no? Luego ingresas, apagas y disparas con todo justo antes de la siguiente vuelta. Mira, Bennett, gracias. Estoy intentando que la carrera de Chris no esté mezclada. Sí, lo siento, amigo. Lo siento, solo que yo también solía correr e intentaba ayudar. Sí, sin ofender, Bennett, pero como tú dijiste, ha pasado mucho tiempo. Lo que Marshall intenta decir es que marcó los tiempos de vuelta más rápidos en cada carrera, por lo que sabe de lo que está hablando. Pero Kurt lo hizo como profesional toda la temporada. Profesional o no es una buena. Cyrus está bien, amigo. Una buena línea es una buena línea. Escucha, Marshall, vas a ahorrarte un poco de tiempo. Está bien. ¿Sabes qué? Olvida lo del kit de suspensión, ¿de acuerdo? Bien, vámonos, chicos. Sí. Señoritas, nos vamos. No tenías que hacer eso. Que se vayan al diablo. ¿Listo? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Estuve viendo a una profesora el otro día. Ella no se daba cuenta de lo que el caballo le estaba haciendo. Fue justo como me mostraste. Sus orejas iban de un lado al otro. Hay cosas que no enseñan en la escuela de veterinarios. Sí, bueno, obviamente el caballo estaba molesto por algo. Mami cree que es porque su asistente no se ducha y está apestoso. Es un apestoso. Necesitas una ducha, necesitas una ducha. Estás apestoso. ¿Quieres ducharte? Lo sé. Vamos, vamos arriba. Di buenas noches. Ve a dormir, ¿de acuerdo? Duerme. Shh. Bien. Esta es la última. De acuerdo. Bien. Bien. Toma. Bien. Sí, aquí está la fuga. Necesito una creciente aquí. Bien. Bueno, ¿puedes sostenerlo? Aquí. Sí, justo ahí. ¿Lo tienes? Sí, adelante. De acuerdo. ¿Qué te pasa, muchacho? Kurt Walker fue hoy a la tienda. Sí. ¿Y qué hay de ti? Tendré que vender esta cosa. ¿Qué vas a hacer sin esto? Pronto no importará. Estoy atrasado con la hipoteca. Papá, ¿por qué no dijiste nada? ¿Cuánto es? Un poco más de cinco grandes. Sí, de acuerdo. Bueno. Sophie y yo tenemos al menos dos mil ahorrados. Sí, bueno, guárdenlos. Si no llueve, seguirá sumando. Quería dejarles este lugar a ustedes. No, papá, está bien. No, no está bien, Marshall. No todo está bien conmigo. ¡Maldición! ¡Oh, Dios! Lo siento, lo siento. Tenía grasa en la mano. No, no. Ah, lo siento. No luce roto. Ah, sí. Duele. Papá, me duele. Sí, duele. ¿Lo ves? Sí. Solo tomaría un poco de tiempo. Proteja a los animales de granja. Bueno. Hey, hey. Estamos cansados y nos estamos volviendo torpes. Así que terminemos por esta noche. Y hablaremos mañana, ¿no? Sí. Yo limpiaré. ¿Seguro? Sí. Sí. Solo cuida a Ray Ray por mí, ¿de acuerdo? Lo haré. De acuerdo. Duele. Sí, duele. Buenas noches, hijo. Descansa, papá. Duele. Ah. Uh. Red Bull. Red Bull. Red Bull. Red Bull. Oh, demonios. Adelante. Bien, aquí vamos. Vamos, vamos. 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 Voy a mi casa esta noche luego de que Sophie salga. ¿Para qué? Recoge mi motocicleta. Iré a la pista el sábado. Conseguiré clientes. Es una idea horrible. ¿A qué hora voy? Glen Helen. Vamos. 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 Esto apesta. No puedo creer que nadie esté en la pista. Pero seguro la REM está llena. ¿Está bien así? Sí. Un poco más abajo. Iré a buscar a Nick. ¡Vamos! 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 ¡Feliz sábado y bienvenidos a otro evento de carreras REM en la pista Glen Helen. Solo quedan diez minutos para la sesión de práctica de esta mañana. Vayamos a ver. Algo lleno para hacer una carrera local, ¿no? No lo había visto así en mucho tiempo. ¡Hey, Forrest! ¡Forest! ¡Hola! ¡Hey, viejo! ¿Cómo has estado? Bien. Hay mucha participación hoy. ¿Qué sucede? Kurt Walker tuiteó que estaría hoy aquí. Pantera Racing. ¿Él competirá? No, pero su hermano Chris sí. Y todos quieren ver si pueden ganarle a la estrella en ascenso. Son cuatro mil dólares hoy, amigo. ¿Y habrá alguien más rápido? Nadie puede vencer a los hermanos Walker. Y ni siquiera me agradan. Pero ellos traen mucho público. Bien, debo irme. Nos vemos. Cuídate, Forrest. Pantera Racing. Estás inscritos en las carreras antes de las nueve de la mañana. Escogimos el peor día para venir. Sí. Sí. Entonces, ¿qué harás? Voy a correr. Sí, claro. No. Veamos si puedes hacer una vuelta. Ey, 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 ey. Ir lento es una cosa, pero ir rueda a rueda en tu condición no es nada inteligente. Necesito el dinero, Cyrus. ¿Se lo prometí a Sophie? Lo sé, lo sé. Déjame lidiar con ella. Oh, si serás muy convincente desde un hospital. Lo haré contigo o sin ti, amigo. ¡Esa es una idea terrible! Estás listo, buena suerte. Gracias. Siguiente. Marshall Bennett. Liberación de responsabilidad. Hola, Charlotte. Bienvenido de nuevo. Gracias. Mantente fuera de la manada. Tómalo con calma, bajando el monte Whitney. Lo tengo. La moto ni siquiera está preparada. Está bien, esta fue mi última pista. Hace cuatro años. Corredores a la puerta de salida, estamos a punto de comenzar. Que no eres musulmán. Solo enfrente de mi abuela. La carrera de hoy serán veinte vueltas. Y chicos, oh chicos, que emocionantes veinte vueltas serán. Los chicos recién llegados a punto de probar su punto. Todos tienen sus favoritos. Veamos quién gana. La carta bajo la manga de hoy es un fantasma del pasado. Mira quién está ahí. D-R-E-M y ganador de la clase cuatrocientos cincuenta de Loretta League en dos mil quince. No lo había visto aquí desde entonces. Damas y caballeros, usando el número treinta y dos, es Marshall Bennett. ¿Escuché eso bien? Es más tonto de lo que pensé. Damas y caballeros, vamos a correr. Y allá van. Y Rob Bushos lleva la delantera mientras derribe el frente derecho. Los corredores más rápidos están comenzando a separarse. Mientras se acercan a la última parte de la pista, Chris Walker se acerca a Rob Bushos peleando por la delantera. ¡Nos vemos! Y Chris Walker está en la delantera, solo era cuestión de tiempo. ¡Oh, diablos! Me siento mal por él. Es una vergüenza, hermano. Al final tenemos a Marshall Bennett apenas sobreviviendo. ¡Mientras Chris Walker lidera la carrera! ¡Eso es! ¡Oh, chicos! Los chicos locales están dando todo lo que tienen, pero Walker se está separando. ¡Él está en otro nivel! ¡Aquí viene de nuevo! ¡Parece que ni siquiera está sudando! ¡Vuelta 10! Chris Walker está demostrando tener una buena resistencia. Estamos a mitad de carrera y la mitad de los competidores se quedan sin resistencia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien hecho! Número 32 está moviéndose. No levanta la retaguardia. ¡Vamos! ¡Miren esto! Parece que el número 32 finalmente pasó a la primera velocidad. No sé si me creo en lo que estoy viendo, pero Bennett está acercándose a Walker. ¡Vamos! ¡Y vean eso! ¡El 32 sale del triple! ¡Vamos! Chicos, esto es increíble. Marshall Bennett salió de la nada, pasó todo el campo y ahora está dando una de las mejores carreras por su dinero. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, chico! Está justo detrás de él. ¡Ay, no! ¡Walker está peleando duro! ¡No dejará pasar a Bennett! ¡Está justo detrás de ti! ¡Número 1 y 32 están volando! ¡Están derrotando a todos los corredores! ¡Última vuelta, chicos! ¡Pacha! ¿Quién hubiera previsto esto? ¡Sí! ¡Sí! Parece que Bennett ha alcanzado finalmente su límite. Tuvo una increíble carrera, pero él no puede pasar a Walker. ¡Vamos! ¡Vamos! Sé lo que estás intentando hacer. ¡Lo tengo! ¡Hazlo! ¡Bennett superó a Walker! ¡No puedo creerlo! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Marshall Bennett gana la clase profesional 450! ¡Eso es increíble! ¡Qué basura! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Desgraciado! ¡Sí, amigo! ¡Fue genial! ¿Estás bien? ¡Sí, sí! ¡Eso fue increíble! ¿Terminaste de modelar, niño? ¡Mira eso! ¡Marshall Bennett! ¡Número 32! ¡Gracias, chicos! ¡Tenemos un 32% de descuento en la tienda Moto Mischief! ¡Iré al baño! ¡De acuerdo, amigo! ¡Se vende! ¡Se vende! ¿Qué opinas? Me gusta Es una buena máquina ¿Puedes mejorar un poco el precio? Tal vez Discúlpame, Earl Esperaré aquí Papá ¿Qué pasa? No tienes que vender nada ¿Qué? ¿Por qué? Conseguí el dinero ¿Qué hiciste? ¿Robaste un banco? Algo peor Gané Profesional 450, campeón Y volveré a correr Sofie Sofie Sofie, para Por favor Cariño Nena Por favor, no puedo solamente sentarme en la casa ¿Qué querías que hiciera? ¿Estás toco, Marshall? Cuando serviste al ejército Estuve a tu lado Te enviaron al extranjero Y estuve a tu lado Cuando te lastimaste Estuve a tu lado Te bañé y tendí tu cama No puedo seguir caminando como un fracasado, cariño Al menos diré que lo intenté ¿Y qué va a pasar cuando se termine? ¿Pasará? ¿Terminarás en una silla de ruedas o peor? Lo sé, lo sé Lo sé Prefiero correr el riesgo que morir a diario Casi te pierdo No me lo harás de nuevo Cariño Sofie No, solo Vete, Marshall Soy yo, cariño ¿Podemos hablar? Sí, entra ¿Estás bien? Te escuché Siéntate Vamos Sofie Estuve casado con Una piloto de helicóptero del ejército Por 22 años Así que He estado donde tú estás ahora Te entiendo Casi no me caso con ella Porque Tenía tanto miedo De que algún día Tocaran mi puerta Tocaran mi puerta y me dijeran que había muerto ¿Cómo lidiaste con esto? Bueno Es simple Solo no pude imaginar mi vida sin ella Patty estuvo en el ejército toda su vida Tantos despliegues que Eventualmente se vuelven rutinarios Hasta que un día Ella estaba haciendo un ejercicio de entrenamiento y Yo Sé que Sé que me veo como un tipo viejo y rudo para ti Pero ese día Dios, ese día mi corazón se rompió Era el amor de mi vida Me dio a Marshall y todo lo que soy Todo lo bueno sobre mí Viene de él El tiempo que pasé con ella Así que Si mi muchacho es el indicado para ti No dejes que el miedo controle las decisiones que tomas Motomichi Me sorprende que te dejara regresar Hablemos Bien, necesito que seas directo conmigo ¿Es posible que sea un profesional? Sí Muchos se recuperan ¿Lesiones como las de Marshall? Doc Henry Drake and R Sí Unos más famosos que otros ¿Él tiene posibilidades? No lo sé ¿Quieres que vea mi bola de cristal y...? Mira, no es suficiente Marshall no es solo tu motociclista Es el padre de mi hijo No estará en esas pistas de aficionados por unos cientos de dólares ¿Me quieres dentro? Entonces mírame a los ojos No hables tanta basura Y dime lo que realmente piensas ¿Realmente quieres saber la verdad? Seguro Imagina que vendes pianos Y Mozart entra y te dice que necesita un empleo Así es como me sentí cuando me pidió trabajar aquí Mi instinto me dice que Marshall es uno de los corredores más talentosos que he visto en mi vida Y lo he visto desde niño, no es un esfuerzo ¿Pero puedes seguir? Sí, por lo que vi ayer Yo pondré mi dinero Lo patrocinaré con todo lo que tengo ¿Acaso sabes algo de preparar motocicletas? Yo era el mejor jefe de equipo aquí Jefe de equipo, yo seré su manager Es el trato que hice con Marshall si me quieren dentro Así que, tómalo, déjalo ¿De acuerdo? No sé nada sobre mujeres empoderadas Es por mi herencia En mi país, las mujeres no son escuchadas Ni siquiera son vistas Bien, necesitas 60 puntos AMA para tu licencia de corredor profesional Lo mejor es terminar entre los tres primeros en cuatro carreras clasificatorias Tienes habilidad, pero no resistencia Si cualquier hubiese seguido plano, no hubieses ganado Tomará algún tiempo reconstruir tu fuerza Mientras más fuerte seas, más a salvo estarás Muy bien, ahora pruébalo Sí ¿De acuerdo? Sí, es tu turno No Requieres un régimen intensivo de cardio de bajo impacto un par de semanas antes de la carrera Y para ahorrar en gastos de viaje, iremos a las carreras cercanas Conseguiremos el mejor equipo posible y luego comenzaremos a entrenar en la pista Esto te brindará el mayor apoyo y aún más flexibilidad ¿Cómo se siente? Sí, está bien ¿Sí? Estás un poco rígido, tienes que seguir practicando Practica los saltos No dejes ir la moto tan bajo, es un movimiento demasiado arriesgado Enfócate en los aterrizajes Todo el dinero ganado será para mantener un buen techo Vamos, Harley ¡Bob! ¡No! ¡Diamnlos! ¡Eso fue horrible! ¡Oh, lo siento! ¿Estás asustado? Tendré que ponerte en tu lugar ¿Ah, sí? ¿Tú y quién más? Tulare, California Equipo Pantera ¿La tienes? Sí, la tengo ¡Ey, miren quién apareció! ¡Ey, miren quién apareció! Bien, nos anotaré De acuerdo, cariño Gracias, cariño El equipo Pantera luce bien ¡Oye! ¿Qué pasa, Dickson? ¡Ey, bienvenido! ¿Quiénes son los chicos de Kurtz? El equipo mecánico de Iron Grip ¿Crees que tenga masajista? Sí la tienen Tú no estás invitado ¿Qué está haciendo? A medida que nos acercamos Primera carrera clasificatoria Él ha estado dominando la pista ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cualquier lo consigue! Seguido por Aston, Lee y Bennett ¡Bien, bien! Estuvo bien ¡Sí! Estuvo bien Buen trabajo, muchacho Dudé demasiado Se me subió a la cabeza Cariño, venciste a 20 corredores Cuarto lugar son 18 puntos Eso es bueno Fuiste directo hacia allá ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Estoy orgulloso! Segunda carrera clasificatoria ¡Y están Walker, McLean y Bennett En los tres primeros lugares! Tercer lugar 1.500 dólares ¡Genial! Eso fue increíble, cariño Si bajo la espalda y endurezco el frente Podré girar fácilmente ¡Sí! No hay problema Iré más rápido Tercera carrera clasificatoria Con el número 1, Chris Walker Logrando meterse al frente De esta presa ¡Vamos, cielo! ¡Vamos! Solo dos vueltas más Y Walker finalmente se está separando ¡Vamos, Chris! Aquí voy Última vuelta No sé si puedo creer lo que estoy viendo Pero Marshall Bennett está acercándose a Chris Walker ¡Perdición! ¡Eso es alarmante! Ya casi, ya casi ¡Rápido, rápido! Ya casi lo tienes ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido! ¡Ya lo tienes, cariño! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Y Chris Walker gana apenas con Marshall Bennett justo unos centímetros de distancia ¡Vaya! ¡Oh, segundo lugar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Problemas con la moto? No, la moto está bien No, viejo Solo debes trabajar en tu línea Es mejor que comiences a trabajar en ellas ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Una carrera más y será profesional Tendrás que lidiar con él Gran trabajo, viejo Bien, equipo La siguiente es Victorville Y siempre que termines en los primeros 10 Tendrás los puntos que necesitas Y la atención de los patrocinantes Su mano, por favor, señor Gracias Vamos Todos, por favor No hemos hecho esto en un tiempo Y no debimos haberlo dejado Señor Estamos agradecidos por el tiempo juntos Gracias por el techo sobre nuestras cabezas Por la comida frente a nosotros Y buena compañía Incluso Cyrus Amén 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 ¿Quieres vegetales? Victorville, California El terreno es difícil Creo que podemos bajar un poco más Dame la herramienta de choque Papi Ahí está el 32 Bueno, ojo, cariño Hola, señor Busco a Marshall Hey, sargento ¿Riley? Hola, viejo Hola Es bueno verte Disculpa por no responder esos correos Descuida, ahora estás bien Estuve mal por un tiempo Ya sabes Oh, Rebeca tiene algo que decirte ¿Ah, sí? Hola, cariño Gracias por traer a mi papá a casa De nada, princesa Tienes un muy buen papá Gracias Sí De nada Ella es mi esposa Hola Un gusto conocerte Hola Y el pequeño Ray Ray por ahí Este es mi buen amigo Riley Un gusto ¿Cómo supiste que estaba competiendo? Ah, en realidad he estado conduciendo Por terapia ¿Ah, sí? Con un grupo de apoyo de veteranos Vetmex Uno de los chicos vio tu última carrera Y mencionó tu nombre No lo creía al principio Es muy bueno verte A Bennett le gusta ir por fuera Él va afuera y tú vas dentro Si él va adentro, tú vas fuera Bien, entiendo En las transiciones eres más rápido Ahí es donde puedes ganar Enfócate Estamos bien Cuarta carrera El clasificador ¿Qué más daña por el primer lugar? Bennett está determinado a tomar la delantera Pero Walker está peleando por mantenerla ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos Sí, 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 sí Sigue, sigue Walker, intenta hacer un movimiento Pero no puede alcanzar a Bennett Sí, sí, sí ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! Eso le dolerá ¡Oh, y Bennett se sale del camino! Esperemos que esté bien ¡Debo ir! Yo cuidaré al bebé Quédense aquí Volveré Departamento de rescate Espere Salgamos de aquí ¡Si, Agusté! ¡Ahí va! ¡Sí, agusté! ¡Sí! ¡Hey, idiota! Sé lo que hiciste, desgraciado ¿Tienes mucho valor? ¿O tu vista no está muy bien, hombrecito? Emergencias ¡Vamos, Rayleigh! ¡Resiste! ¡Llegamos! ¡Lo vas a lograr, mi hijo! Fractura oblicuo tibial Y eso en la pierna sana Tengo que decirte que Con estas heridas no debería estar compitiendo Pero asumo que ya lo has intentado Sí Estos tipos son de lo peor ¿Cuánto durará? Sé lo que vas a preguntar Ocho semanas como mínimo Antes de que ponga un pie encima de una motocicleta Doce semanas sería ideal Aunque nunca más sería lo mejor Vendré mañana Gracias, doctora Perderá las clasificaciones Bien Solo espera ¿Puedes darme un minuto a solas con él? Por supuesto Cielo No sé en qué demonios estaba pensando ¿Qué? No digas eso No, tú tenías razón Es muy arriesgado Detente Competir es parte de ti Y cuando dije acepto Fue a todo de ti Gracias Gracias ¿Por qué? Por dejarme decir que lo intenté Muévete Vamos Pensé en que tal vez deba tomarme el próximo semestre y regresar a... No, cariño No, no No, solo será por un periodo Para que no nos atracemos tanto ¿Entiendes? Cuando mejore Repararé mil motocicletas Le enseñaré a mil chicos a conducir Y haré lo que sea necesario para que tengas tu clínica Te lo prometo Te amo Y yo a ti Motomichi Tres meses después ¡Ey, Cyrus! ¡Cyrus! ¿Sí? Esta ya quedó Ayúdame ¡Ya voy! Se ve bien Se ve bien Hora de partir El almuerzo está aquí ¿Sophie? Cyrus ¿Qué haces en la clínica? ¿Les pides a los animales que tosan? No Les pongo inyecciones Reviso sus enfermedades Cosas así ¿Y castración? Sí, también Debes ser buen en eso No lo olvides ¿Qué pasa, chiquillo? ¿Qué quieres, Tony? Estoy aquí para ver al chico Tengo una pregunta ¿Eso es todo? ¿Disculpa? Sal de aquí, Tony Tengo curiosidad Sí, ya lárgate Tú no te metas en esto ¿Qué dijiste? Haga la vuelta y vete de aquí Solo quiero saber si él se cansó Hey, hey, hey Está bien, está bien ¿Cuál es tu problema? Es simple ¿Crees que puedes derrotar a los Walkers? Si estuviera bien Sí, claro Los haría pedazos a ambos Bien, entonces Déjame mostrarte algo ¿Ves esto? Hunt Town en el 97 Un idiota saboteó mi moto Y me costó esto Lo recuerdo ¿Y ves esto? Fue por destrozar su rostro También recuerdo eso Solo hay una cosa que no hago Sabotear motocicletas Fue un chico tuyo Seguro que sí Pero él ya no es de los míos Chris dejó el equipo Teníamos un acuerdo cuando lo patrociné Cuando fuera un profesional Él tomaría a Pantera con él En vez de eso Se unió a Iron Grip Con el imbécil de su hermano No hay nada más que quiera hacer Que acabarlos ¿Pero sabes qué es mejor? Tú Quiero que tú los acabes en la pista ¿Es en serio? Tan serio como un infarto No podré hacerlo por un tiempo ¿Cuánto? Cuatro o cinco semanas ¿Fractura estable u oblicua? Estable Está bien, ya sanó Lo siento, ¿eres doctor? ¿Sabes cuántas fracturas tengo? Mi terapista física hará magia en ti Estarás bien enseguida Lo harás para las clasificaciones ¿En Loretta Lynn? No, olvídalo, no puedo pagarlo Es en Tennessee Yo cubriré los gastos Gasolina, hotel, te llevaré allá Y en un par de meses Aceite Lucas Pro Motocross Tendrás que ganar Y mantener el patrocinio a flote Loretta Lynn ¿Y qué ganas tú? Pantera necesita hacerse profesional Finalmente ¿Entras? Feria local La temporada del campeonato de Lucas Pro Motocross Comienza en el histórico Glen Helen En el glorioso sur de California Sí, es una de las pistas más calificadas Y difíciles debido a sus curvas y cambios de altura Y es un lugar de práctica para todos nuestros corredores Clase 450 Que hoy estará corriendo su primera carrera profesional con Iron Green Que es por supuesto el hermano menor del campeón del año pasado Kurt Walker Sí, ya sabes, Chris está posicionado en los primeros tres en todas sus clasificaciones El talento definitivamente está en esta familia Y no estaría sorprendido de verlos a ambos en el podio Increíble Aquí tienes Bien ¿Cuáles son sus nombres, señoritas? Victoria y Rebecca Victoria y Rebecca Son lindos nombres, ¿eh? Sí, son muy lindos Gracias, señoritas Gracias Oye, Tony Tony, espera ¿Pensaste en lo que hablamos? Escucha, Sophie Sin no ofender Pero no tienes mucha experiencia ¿De qué hablas? Hice todo bien hasta que apareciste Por media temporada Yo he hecho esto por 20 años Bien, tal vez pueda tomar parte del trabajo Me las arreglé en la clínica Sé cómo delegar Bueno, no puede ser el manager Soy yo el manager Yo pagué todo esto ¿Alguna otra idea? Protege a los animales de granja Relaciones públicas Voy a conseguir patrocinios ¿Y qué calificaciones tienes para hacer eso? Los patrocinadores son hombres y yo tengo senos Es un trato Oye, mira Rápido Rápido Iron Grip Tranquilo, hombresote Ese es todo el daño que provocarán hoy Está de noveno Fuera de alcance Oh, mira quién es ¿Cómo estás, amigo? Ey, qué bueno verlos Hola, amigo Gracias por venir No me lo hubiera perdido Sí Le traje una sección de admiradores Sí Son de mi equipo De apoyo, fanáticos Soy Justin Un honor con serlos Es un placer, amigo Soy Justin El gusto es mío Hola Hola, soy Brad ¿Qué tal? Atención, atención Todos los corredores a la puerta de salida ¿Ya hiciste estiramientos? Sí Bien Bien, chico Tengo los patrocinadores Pero son solo bonos Es la única manera en que podemos hacerlo Muestra lo que tienes Este es uno de los mayores resultados de apertura de la temporada Más de 20,000 espectadores están aquí hoy Para ver cuál de los corredores se llevará a casa el premio de 25,000 dólares Gracias, gracias Lo aprecio Te escucha, Bennett Vine hasta aquí para ganar Mi hermano y yo, Humi dos Así que apártate Sí, te vi durante la clasificación, Chris Y para que sepas, te dejaremos atrás Lo que sé es que eres una copia de tu hermano Y justo por eso te voy a ganar Muévete Marshall Bennett, número 32 Es el que tiene que ver Pensé que estaba lesionado Señor, ni los explosivos en Afganistán pudieron alejar a este hombre de las carreras Solo piense en darle su apoyo cuando suba al podio, ¿sí? De acuerdo Gracias Oh, señor, disculpe Poder americano, hecho trinchera Lucas O, Motocross ¿Sabes qué es la nueva adición al equipo Pantera? No estoy seguro de sus posibilidades Él tomó un respiro por cuatro años para servir al ejército Y regresó lesionado Bien, amigo, todo está aquí Me sorprende que esté aquí Hazlo Bueno, aparentemente hay mucho rencor entre el equipo Pantera y el corredor Chris Walker Solo llega hasta el frente Me desaleve cualquiera que se interponga Poder americano, hecho trinchera Lucas O, El Solo faltan dos minutos para comenzar Oh, ahí tenemos al mejor clasificado Justin Muscutt, número 14 Luce muy confiado Hola ¿Cómo te fue? Bien, hablé con ocho patrocinadores diferentes E3 se ve prometedor E3 son buenos Lo sé Buen trabajo Bien De acuerdo, aquí vamos De acuerdo, faltan 30 segundos para comenzar el campeonato de motocross profesional en Glen Helen Equipo Pantera Listo, y la puerta está abierta ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, embotellamiento masivo a la vista! Múltiples eliminaciones, esto va a debilitarlos mucho ¿Sabes que ese primer turno siempre nos muestra quién tiene la casa más grande? Chris Walker ya tiene su lugar al frente de la manada Equipo Pantera Mientras van por el puente Yamaha, el número 48 y 14 dominan la carrera Subiendo a mitad está el número 32, Marshall Bennett Sí Y el número 14 toma la velocidad mientras desciende en el montaje ¡Oh, Bennett y Foster entran en una pequeña lucha mientras rodean el puente! El número 8, Chris Walker, está haciendo una primera vuelta mientras sale del cañón Su hermano Kurt no está lejos de él, dándole algo de espacio ¡Así se hace! Número 32, Marshall Bennett, también está tomándose su tiempo mientras está en el cañón Lucas Oe, en el motocross Número 88, Kurt Walker, supera al número 79, dirigiendo el punto adelante Proteja a los animales de granja Es una competencia intensa Esa fue una dura primera vuelta Hay muchos corredores talentosos, esto podría ganarlo cualquiera ¡Vamos, cariño! Oh, mira a Chris Walker pasando justo al lado del 121 Número 14, Justin Mascot continúa en la delantera Número 88, Kurt Walker, está que arde avanzando en tercer lugar mientras sobrepasa el número 58 Les digo, habrá al menos un Walker en el podio en el día de hoy Oh, número 48, toma una fea caída mientras Bennett lo supera Es la novena vuelta y es número 14 con el equipo de Iron Creed Los hermanos Walker ganan terreno Y justo detrás de ellos está Marshall Bennett ¡Sí, vamos, cariño! ¡Sí, vamos! MAP TV, Motorsports Network Oh, solo mira a Marshall Bennett, encontró su equilibrio Está dándolo todo Bennett está justo detrás de los líderes de la carrera Llegando a la primera curva Bennett claramente está buscando pasar mientras se acerca a la parte trasera de Bennett Bennett acelera y logra superar a Kurt Walker Un gran movimiento de Bennett No vi eso venir, ahora él está en tercer lugar Ya casi, ya casi Parece que Kurt intenta recuperar ese tercer puesto persiguiendo a Bennett ¡Hace su movimiento! ¡Oh, Kurt Walker bloqueó el pase de Bennett haciéndolo caer de su motocicleta! ¡Oh, Dios! Una jugada agresiva del 88 Bennett intenta volver a la carrera, pero baja de posición en cada segundo que pasa ¡Muy mal para Bennett! Bennett está de regreso en su motocicleta, pero ahora está muy lejos ¡Solo tres vueltas más! ¡Vuelta 17! ¡Solo se sigue liderando la carrera con Kurt y Chris Walker acercándose! En octavo lugar, Bennett lucha por avanzar ¿No se da por vencido aún? ¡Mira esto! ¡Chris dejó pasar a su hermano! ¡Kurt está buscando el primer puesto que ahora acompañó a Steve Walker! ¡No! 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 Solo dos vueltas más y Kurt Walker se acerca al número 14 ¡Kurt lo hace tambalear! ¡Se desampoñe por el pase! ¡Oh! ¡Contacto! ¡Mascut queda afuera! ¡Sí! ¡Kurt Walker ahora lleva la delantera con su hermano menor siguiéndolo! ¡Parece que el equipo Iron Grid lleva la delantera! ¡No! ¡Mira donde se está llevando a cabo esa batalla! ¡Marcha el Bennett avanza a dos puestos y está de vuelta en el tercer lugar! ¡La bandera blanca está afuera! ¡Es la última vuelta! ¡Así es como se hace! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Bennett se está acercando! ¡Supualkers dominan la pista y el número 32 se acerca! ¡Es un hombre con una misión! ¡Sí! ¡Campeonato de motocross profesional! ¡Vamos, Marshall! ¡He vuelto! ¡El número 32 regresó! ¡No lo puedo creer! ¡No creo que se quede con el tercer lugar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Pennett acaba de superar a Kurt de nuevo! ¡Eso tuvo que molestar a Kurt! ¡Vaya! ¡El número 88 se cae! ¡Venett está en el segundo lugar y es el último tramo! ¡Podrá alcanzar a King Walker! ¡Vamos! ¡La bandera de cuadros está afuera! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos! ¡Lo hizo! ¡Venett pasó por debajo de Chris Walker! ¡No creo que eso se haya visto! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Y Chris casi se sale del camino! ¡Oh, estamos arruinados! ¡Wow! ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Farshal Bennett es el ganador del campeonato profesional en Glen Helen! ¡Ese es mi hijo! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo hicimos! ¡Ja, ja, ja, ja! Sabía que lo lograrías Esto es tuyo ¿Hablas en serio? Ahora Pantera es profesional Gracias amigo Hola Marshall, ¿te importa si te hacemos una entrevista? Sí Así que Marshall, a mitad de la carrera te caíste ¿Pensaste que serías capaz de regresar? No tenía idea Pero debía intentar Hola amigos, en nuestro canal Nos estamos sorteando dos iPhone De paquete para nuestros suscriptores Para participar Lo único que tienes que hacer es estar suscrito a este canal Activar la campanita de notificaciones de este canal Y nada más, con eso ya estarás participando El sorteo es internacional Así que seas del país que seas Yo te envío el teléfono y yo pago el envío Obviamente El sorteo se hará al llegar a los 20.000 suscriptores Así que pues ayuda compartiendo este video en Facebook En Twitter Para que más gente pues se suscriba Y lleguemos rápido a los 20.000 suscriptores Y podamos hacer el sorteo Y bueno, una vez dicho todo esto Ahora sí vamos con la película Que es a lo que vinieron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!